No nos engañemos, Adolfo Domínguez es un título claramente bajista en términos de medio y de largo plazo. Ahora bien, en el corto, o mejor dicho, desde 2020 hasta el día de hoy, digamos que el precio parece estar dando forma a lo que sería un cabeza y hombros invertido, una figura de implicaciones alcistas que apunta como proyección mínima teórica hacia la zona de los 9,930 euros, coincidiendo casi también con los máximos de 2018, la zona de los 9,70. Ahora bien, para ello necesitamos que el precio confirme por encima de los máximos de enero, la zona de los 4,56, que lo haga con holgura y si puede ser en velas semanales mejor que mejor. Pero mientras tanto no tendremos nada, una simple tendencia bajista de fondo impecable donde en el corto parece que el precio podría tratar de construir una figura de vuelta al alfa.